llevamos un año inaugurando un centro de revisión técnica vehicular, el cual está cumpliendo su misión dentro de los parámetros establecidos y cumpliendo obviamente también una parte contractual con un gestor privado. Entonces, gracias a Dios, la gente, bueno, están las evidencias, las personas que asisten al centro, hemos tratado de ir corrigiendo de a poco, como todo lo nuevo también ha generado sus problemas, sus inconvenientes, hemos ido ajustando tiempos, ajustando situaciones de flujos del proceso de matriculación, hasta que también nos acostumbremos todos, tanto el usuario interno, yo hablo de los funcionarios, como de los usuarios externos que son los ciudadanos. ¿Es operativo actualmente el centro? Sí, está operativo, está operativo, estamos 100%, estamos trabajando al 100%, hemos tenido problemas, tenemos un problema de energía, que también lo estamos solucionando ya en este mes, estamos ya contando porque necesitamos, nos dio problemas un poco de la línea de baja tensión, tuvimos que cambiar una línea de alta tensión, que no la teníamos, estamos adquiriendo ahorita la línea trifásica, que es la que también nos ha dado ciertas paras, porque nos ha tocado utilizar equipos auxiliares, como un generador de 65 KVA, que es el que nos suple el momento que tenemos problemas de bajones de energía, pero el servicio no se ha interrumpido, y se lo está haciendo normalmente, estimado Fabricio. Ya, ahora, ¿el servicio es ágil? ¿O cómo mientras se adaptan y todo? No, 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 realmente, realmente las quejas han sido muy pocas, ¿no? Como te digo, hemos tenido ciertos problemas de adaptación, pero los cuales han sido, se han ido manejando de a poco, y de alguna forma, pues, se han ido corrigiendo, ¿no? Pero, como en la vida tampoco nada es perfecto, tampoco es que somos perfectos al 100%, siempre tendremos errores, pero siempre estamos haciendo también un, estamos haciendo con los directores, es un pedido también de nuestro gerente, y de todo el equipo, pues, reuniéndonos los días lunes, para tratar los posibles problemas que tengamos, de todas las áreas, ¿no? Incluida también el área de matriculación. Entonces, de a poco estamos avanzando, avanzando, y tratando de brindar el servicio lo más eficiente posible, no estoy hablando de tiempos. ¿Y en cuanto a costos? En cuanto a costos, manejamos los costos que exige la tabla a nivel nacional de servicios de revisión técnica vehicular. Nosotros tenemos una tabla que fue establecida en base a lo que indica la ANT, si quieres te la puedo pasar para publicitar esos valores, aunque a través de nuestras redes también lo hemos hecho, pero, por decirte, un vehículo liviano está en 29,77, esos son los valores que manejamos, taxis, furgonetas, busetas, camionetas, 20,37, los pesados están en 46,83, los buses en 39,39, las motocicletas en 17,76, y el adhesivo que cuesta 5,60. El duplicado de adhesivo, lo mismo. Los vehículos van a tener una segunda oportunidad, la cual es totalmente gratuita, si en caso no pasara la primera vez, ¿sí? Y eso lo puede hacer dentro de los 30 días. Esto es para los vehículos que no están en buenas condiciones. Claro, claro. ¿Se detecta con un problema? Mira, al principio hubo una resistencia, hubo una resistencia porque realmente la gente pensaba que, ay, no, yo no voy a pasar y voy a pagar, prefiero ir a hacer la visual otra parte, prefiero hacer trámites truchos, truchos que, por cierto, también ahorita la NT presentó un, un, realmente está tratando de corregir eso a nivel, a nivel nacional, estimado, estimado, eso lo está tratando de corregir a nivel nacional, y recién hace dos días, una denuncia. ¿En ese grupo no está, Esmeralda? Gracias a Dios no está. Gracias a Dios. Y aquí lo dice nuestro director de la Agencia Nacional de Tránsito, a nivel nacional, Adrián Castro, y no está dentro de ese, de esa lista negra, como podemos decir. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso significa que se ha hecho una planificación. Claro. Y se está trabajando acorde a eso. Sí, mira, lo más satisfactorio es lo que siempre nos ha recalcado la señora alcaldesa, ¿no? Y que ella es la presidenta, aparte de eso, es la presidenta del directorio desvial, y a la cabeza el doctor Lenín Chica. Primero la transparencia, primero tratando de que los procesos se hagan en base a lo que indica la normativa legal vigente. Y esa normativa legal vigente indica que tú para poder hacer una revisión, para tú poder emitir un título habilitante, tienes que tener pagos del SRI, pagos de impuesto a la renta, no tienen que haber multas pendientes, de ningún tipo. Eso lo dice. Muchas veces yo he tratado de explicarles, ¿no? Minuciosamente el por qué, y la gente no lo entendía. Hoy por hoy con este tipo de noticias, como lo que saca la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional, nos da la razón, y esa es la tranquilidad que tenemos. Muy por encima de eso, Fabricio, te comento, estuvimos frente a un examen de Contraloria, que yo digo, estos cantones que tienen tantos problemas de irregularidades, de dinero, no les hacen problema, los veo que andan tranquilos, y nosotros que tratamos de cumplir con todo, nos quieren ver hasta los dientes. Pero, bueno, esa es otra situación, y tenemos que seguir luchando porque sea equitativa la parte del control. Ahora, exactamente, tengo una duda, yo, con este centro de revisión, ciertos vehículos ya con determinado año ya no pasarían. Esa también era otra preocupación. ¿Qué va a pasar con mi vehículo, que es del año tal? No, más bien, hemos hecho una campaña de socialización. Si tú entras a nuestras redes, hemos hecho revisiones de vehículos desde el año dos mil, dos mil, dos mil uno, por ahí una Fiat Fiorino pasó, han pasado buses inclusive. ¿Qué pasa? Que hay ciertos vehículos que ya son del dos mil cinco hacia atrás, o perdón, hasta el dos mil nueve, hacia atrás, que ya no son considerados a inyección por los años que tienen. Si no, se les hace dentro de los mismos estándares como que fueran vehículos a carburación, porque ya no tienen catalizador, porque el particulado sube un poco, pero no por eso quiere decir que va a ser rechazado. Lo que sí se pide es que tengan las llantas en buen estado, que obviamente eso sí, sea carro nuevo, sea carro viejo, como decimos por ahí. Las llantas, frenos, eso es primordial, estimado Fabricio, hasta por seguridad propia de quien lo conduce, y peor, si presta un servicio a terceros. O sea, eso es sine qua non. De ahí, los aspectos visuales, pues se han considerado también, también hay una permisibilidad dentro de eso. Entonces, no creo que tiene que haber un susto. O sea, no hay, los que han ido, han salido satisfechos del servicio que se ha dado. Y las observaciones que se han hecho, más bien, nos han ayudado a ellos para que corrijan el problema en sus unidades, tanto particulares como públicas. El ambiente de atención ahora también es otro, porque aparte de tener los equipos, ahora también tienen oficinas, tienen incluso donde que puedan estar sentados, más cómodos. Eso no había, ahora no lo existe. Obviamente, o sea, los espacios, nosotros los vinimos anunciando, lo vinimos proponiendo, lo vinimos diciendo desde que yo me hice cargo, la señora alcaldesa también, era un proyecto que iba a mejorar la ergonomía, áreas climatizadas, por este problema de la energía, que ya lo estamos corrigiendo, también no podemos meter toda la capacidad de acondicionador de aire. Tiene que poner un nuevo transformador. Sí, sí, estamos poniendo un transformador trifásico, ¿no? Entonces, pero ya lo estamos corrigiendo para poder aumentar inclusive la capacidad de, de, del área climatizada, la cual tampoco es que está mal, pero sí, en horas de picos de sol, cuando ahorita en invierno que sube el sol, sí se siente un poquito de, de calor, pero ya se lo está corrigiendo. Entonces, hoy por hoy, hay sillas ergonómicas, hay un dispensador de agua, si quieren café, por último, ahorita les estamos dando hasta las, las, ¿cómo se llaman? Las pipetas esas de palomita de maíz y estamos también brindándoles a los, a los usuarios para que ellos se sientan a gustos dentro del, del área de matriculación. Qué bueno que se den este tipo de cosas y las que las mejoras se den. Y con Iván tenemos algunas inquietudes. Adelante. Gracias, un saludo al ingeniero Boris Reyes. Ingeniero, ¿cómo está el tema de la calendarización en el, en la situación? ¿Se está considerando dentro del proceso normal o hay algún ajuste en esos aspectos? No, buenos días, antes que nada, estimado Iván, me había olvidado de saludar, no sabía, me estaba olvidando que estabas también dentro del programa y dentro del estudio. Efectivamente, se mantiene la tabla de calendarización nuestra, de acuerdo a lo que indica la NT, estamos con el dígito 3 todo el mes de abril y también estamos haciendo una campaña de revisión de todos los dígitos. Quien quiera adelantar su revisión está presto para que podamos nosotros brindarle el servicio sin ningún tipo de problema. Cabe recalcar también, por ejemplo, en días anteriores, la semana antepasada, no sé si vieron por redes, tuvimos la presencia de una flota de una compañía de Quinindé que es Caustral, se llama Caustral, creo que es el nombre. Entonces, ellos vinieron, trajeron una flota de 21 buses desde Quinindé a Esmeraldas a hacer la revisión, estimado Fabricio, y así muchos compañeros de los intra e interprovinciales también ya han comenzado a hacer las revisiones aquí en la ciudad de Esmeraldas. Es que bueno, yo pensé que más bien iban a emigrar, yo pensé que más bien se iban a buscar estos centros y que no iban a hacerlo en Esmeraldas. ¿Sabe que la mayor acogida que hemos tenido es de los compañeros transportistas y eso nos congratula porque en primera instancia fueron los primeros pues que tenían sus dudas, estaban con el miedo de acercarse, pero más bien son los que más han hecho uso del centro de revisión técnica vehicular y más bien los particulares todavía andan buscando donde poder hacer la visual para no pasar porque no quieren llevar el vehículo y todo, pero realmente es una responsabilidad y es parte de una cultura que en ciudades grandes como Quito, Guayaquil ya se la ha venido haciendo. O sea, y no hay que tener miedo más aún cuando ya tenemos un centro dentro de la provincia, dentro de nuestra ciudad con las facilidades que se les está dando para que puedan hacer ágilmente su proceso de revisión y matriculación. Ahora, el tema de matriculación, vehicular, Ingeniero Reyes, ¿cómo se está llevando a cabo? Usted acaba de señalar que hay la facilidad para poder atender, pero todavía sigue incomodando eso de que se tenga que ir a pagar al banco y hacer algunas... ¿había la posibilidad de que se establezca un, creo yo, algún cajero, alguna situación para el pago de este rodaje? Sí, estimado Iván, el servicio de revisión técnica vehicular se los cancela ahí mismo dentro de la agencia y ya la gente, los usuarios ya no tienen que salir a buscar banco. El único pago que se hace en el banco afuera es el del pago del SRI que se lo puede hacer en cualquier entidad bancaria, ¿no? Pero ahora, por facilidad, pues, hay un punto fácil y ahí está la recaudación directamente del servicio ahí en nuestras ventanillas. Entonces, hoy por hoy, realmente, todos los servicios y también fue, vale recalcar algo, fue un pedido de la señora alcaldesa, fue un pedido del doctor Lenín Chica, que todos los servicios que son atención al cliente ahora se manejen dentro de la agencia. Han felicitado los compañeros transportistas que también la parte de títulos habilitantes ya se está atendiendo dentro del área de matriculación y revisión. Anteriormente, tenían que venir para pedir sus certificaciones hacia el centro, nuevamente regresar a matriculación y era un poco tedioso el transporte, el costo de ir, venir, pero hoy por hoy, dicho por ellos mismos, ahí están las evidencias, ya se está haciendo todo dentro del mismo recinto de matriculación y revisión y eso pues facilita de acuerdo a lo que tú has observado, estimado Iván, el trabajo que hacemos y la comodidad para los usuarios. Y ahora, claro, bueno, no sabía de esa situación que se ha innovado ahora en estos últimos meses, pero, el tema también de los tramitadores, se ha disminuido porque a veces es difícil controlar a todo el mundo, tanto interno como externo y aprovechándose a veces de sacar una copia de un documento o por algo de circunstancias por ahí se le acerca a un tramitador, mire, yo hago esto en menos de lo que cante un gallo, o sea, eso también incomoda a los usuarios. Mira, estimado Iván, yo desde que inicié mi gestión he tenido una lucha contra los tramitadores, no sé si usted recuerda hace tres años atrás, los tramitadores se metían a los patios, querían hacer revisiones, yo, usted veía al naranjero, al juguero, al empanadero, al heladero, sacando improntas, revisando, haciendo trámites dentro de la agencia y eso se lo hizo antes también, entonces yo eso dije, bueno, y fue un pedido de la señora alcaldesa, o sea, me sacas a todos los tramitadores de la agencia, hoy por hoy los tramitadores no están dentro de la agencia, ellos están en los exteriores de la agencia, no solamente aquí en Esmeralda, sino en Quito, Guayaquil y en todas partes, después de que ellos no hagan trámites fraudulentos, y por qué digo fraudulentos, porque yo no puedo, y lo dije al principio de la entrevista, emitir un título habilitante, porque caigo en lo que se están denunciando a nivel nacional por parte de la NT, o sea, son más de 20.000 casos de matrículas adulteradas, falsificadas, o que no han cumplido con el proceso como indica la normativa legal vigente para emitirlos, hoy por hoy inclusive están pidiendo, están pidiendo al SRI que elimine, que eliminen y bloqueen todos esos vehículos que han hecho matriculaciones y que no, que han hecho matriculaciones o revisiones y que no tienen los pagos respectivos del SRI, están, se está evadiendo pagos al Estado, entonces, nosotros nos cuidamos de eso, los tramitadores no están dentro de la agencia, ustedes pueden ir evidenciarlo, si hay personas que viven del, que le imprimo, que le emplastico la matrícula, que esto, pero ellos están igual en los exteriores, no lo hacemos dentro del interior de la agencia de matriculación, y vale la oportunidad para que vaya, estimado Iván, porque, vea cómo es el, cómo es el modus operandum del centro, porque es bonito, es bonito, es gratificante ver las instalaciones, ver cómo estamos funcionando, ver el paso del carro por la pista, ver lo que le hacen, a qué se expone, o sea, eso es algo transparente, tenemos un ventanal de casi seis metros de largo por tres metros de alto, donde usted puede ver y evidenciar lo que su vehículo atraviesa el momento que pasa por la pista de revisión técnica. Ahora, ingeniero, una última inquietud de mi parte, dos cosas, dos cosas antes que se me pasen por alto, el permiso de circulación, se recuerda usted que no sé si todavía se mantenga en esa duda, porque a veces en otras provincias el permiso de revisión de Esmeralda será cuestionado, no se lo, no se lo revalidaba en esa, eso se ha superado ya, y también sobre el tema de el tiempo, de los turnos que se está dando para hacer esta revisión técnica vehicular, ¿cómo se lo, se está logrando ese tipo de situaciones? Ya, la primera parte no la escuché muy bien, estimado Iván. Era el permiso, era el permiso de revisión que en otras provincias se lo, no se lo revalidaba, no se lo revalidaba, sí. Muy buena pregunta, te comento que pues tanto Quito como Guayaquil, bueno, Quito más que todo, que es lo más cerca a nuestras fronteras provinciales, ellos tenían una ordenanza donde ningún vehículo que transite dentro de su territorio cantonal podría andar sin una revisión técnica vehicular, nosotros actualmente teníamos la visual, por eso cuando usted iba a la ciudad de Quito los agentes estaban a la entrada de Pumasqui o de la mitad del mundo y le llamaban la atención y le decían, vea, pero usted no tiene revisión técnica vehicular, entonces uno le decía, sí, pero en Esmeraldas no hay revisión técnica vehicular, por ende no podemos, no la tenemos, entonces, ah, bueno, y es turista, viene, ok, lo dejaban pasar, unos te dejaban pasar, otros no, y no era de rivalidad, el problema es que exigían revisión técnica vehicular, no es que la matrícula o la revisión era fraudulenta, el problema es que las visuales todavía están abiertas a nivel nacional, o sea, se tendrían que cerrar a nivel nacional para que dejen de tener validez, ¿qué pasa? que el 10 de agosto del 2021 salió la reforma a la nueva ley de tránsito, ¿no? la ley, entonces, eso ya obliga a todos los vehículos y más a los cooperados y los públicos a que tienen que circular con revisión técnica vehicular y eso es a nivel de todo el territorio ecuatoriano, ¿sí? Eso por un lado. La segunda pregunta era sobre los turnos, sobre los turnos, también es algo importante y por hoy los estamos haciendo por orden de llegada, las personas llegan, se acercan, nosotros les hacemos revisar la documentación, si está correcto o no y con eso procedemos a darle el turno. Ya en estos días, el día de ayer y el día de hoy estamos haciendo prueba de interoperatividad con la NT, por eso digo en buena hora que la pregunta me hizo recordar algo que se me estaba olvidando, estamos ya teniendo la interoperatividad entonces ya lo vamos a hacer en un futuro no muy lejano a través de la página web de la NT, es decir, así como cuando tú sacas la licencia, ingresas a la página web, sacas la orden de pago para el servicio que vas a recibir, en este caso revisión o matriculación, vas al banco, pagas, una vez que pagas te habilitas para sacar un turno y tú lo puedes escoger el turno en línea. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, ya estamos haciendo pruebas para que directamente ya el rato que tú haces la revisión técnica vehicular también automáticamente estés habilitado para que te entreguen tu documento de revisión. O sea, el día y la hora sale para poder. Te sale el día y la hora y tú puedes escoger porque si hay espacios vacíos o en su defecto también reagendar si es que por OV tuvieras algún tipo de problema, ¿no? O sea, esa va a ser la mística tal y cual como se lo hace en las encenaciones de tránsito. ¿Cuántas personas atienden diariamente? Aproximadamente. Bueno, ahorita el número de personas yo considero que todavía es bajo para la proyección que teníamos, pero como le digo esto es parte cultural. Estamos hablando que Muisner le hace 10.000 revisiones. Nosotros a duras penas llegamos a 5.000 en un medio periodo. De ahorita actualmente como estamos. O sea, es una locura cuando realmente ya los centros de revisión técnica vehicular son los que tienen que dárseles la prioridad o las personas de acuerdo a la ley es donde tienen que acudir pero la ciudadanía sigue queriendo buscar lugares donde puedan hacerlo más fácilmente. No digo fraudulentamente pero más fácilmente pero en su defecto pues tenemos que ponderar que todas las unidades que transiten por el Cantón Esmeraldas de aquí hasta que finalice el 2022 tengan revisión técnica vehicular y los operativos obviamente también en el año 2023 pues van a ser mucho más se puede decir minuciosos en cuanto también al control de revisiones técnicas porque ya no debería de haber revisión visual. Finalmente en esta situación porque nos están haciendo consultas a través de las redes sociales Boris quien ha pasado por la revisión técnica vehicular ustedes le ponen un adhesivo ¿no? Un adhesivo que ha sido analizado por este sistema este adhesivo tiene claves me imagino porque usted sabe que aquí también en nuestro país para hacer alguna situación de esa naturaleza somos campeones ¿no? Sí estimado Iván ponemos un adhesivo que tiene con todos los sellos de seguridad y aparte tiene un código QR que se llama ¿no? El código QR te indica si ese vehículo ha aprobado la revisión técnica vehicular en qué cantón Esmeraldas te dice el día la fecha la hora te sale la placa del vehículo y te sale los datos completos del automotor ¿no? Motor chasis creo que son los más importantes y de igual forma cuando son vehículos nuevos la exoneración de los vehículos nuevos eso también es un tema que voy a tocar y es un tema importante porque la gente se confunde o no saben bien cómo funciona o cómo es que tienen que hacer cuando tienen un vehículo nuevo tú tienes un vehículo dice la normativa 2022 el año vigente ¿no? puede ser un año menos o puede ser un año más ¿qué quiere decir eso? que tú vas a una casa comercial dentro de esa casa comercial le dice yo quiero un carro nuevo tengo 2021 2022 pero también tengo 2023 entonces los años los dos años de exoneración si usted compra un carro 2021 los años de exoneración van a ser 2022 y 2023 ¿sí? si usted compra un carro 2022 los años de exoneración van a ser 2023 2024 o sea los dos años posteriores y si compra un año un carro con año 2023 usted va a tener la exoneración 2024 y 2025 pero mucha gente se confunde con esto ¿qué quiero decirle? sale el adhesivo ¿vale? que lo indique un adhesivo ellos pagan todos los años tendrán que pagar su adhesivo que es lo que indica la ley pero no tienen que pasar por la por la por la pista de revisión quedan exonerados de ese paso de la línea de revisión pero si tienen que comprar el adhesivo de exoneración cuando usted pone el código QR le va a salir vehículo exonerado ¿sí? esa es una la explicación ¿sí?